2, gran final, 1, ¡vamos! 2, gran final, 2, gran final, 1, ¡vamos! 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 2, gran final, ¡vamos! 2, gran final, 1, 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 ¡vamos! 3, gran final, 1, ¡vamos! 3, gran final, 1, ¡vamos! 3, gran final, 1, ¡vamos! 2, gran final, 1, ¡vamos! Y a todos los cuatro trabajos que he visto hoy, bueno, y antes de dar mi nota otra vez, quiero agradecer por todo este año que me convocó Palo, y ver esto, sobre todo, yo respeto mucho lo que la gente está viendo en su casa, y los artistas que se presentaron este año vi eso y yo valoro mucho porque el más golpeado todos van a ser lo mismo pero con esto que nos está pasando en el país y en el mundo los artistas fueron los más golpeados fuimos los más abandonados y estamos la deriva los artistas en paraguay lastimosamente en este momento pero todos juntos podemos salir de esto entonces este trabajo y más que nada agradecer parezca ha sido un poco pesado pero gracias por todo palo y las órdenes y me encanta que el público pueda ver esto esto musical en su casa entonces para mí no tengo mucho que para que decir para mí lo que hicieron hoy es un 818 atención por favor palabras finales termina el conejo dance 2020 termina el año último programa del año y es cierto lo que dijo Sharon salieron del repechaje para entregarnos hoy una apuesta fabulosa fabulosa daniela impecable realmente un gusto verte bailar qué manera de entregarse qué sensualidad qué forma de seguir cada momento de la música Diego un experto en finales hemos visto a grandes finalistas que caen en la final porque son cosas que suceden pero hoy Diego lo que demostraron ustedes increíble felicidad a Diego